Y para seguir protegiendo nuestro patrimonio alimentario también es esencial conservar la cabaña ovina. Con esta finalidad se acaba de editar una nueva publicación que recoge la historia, la implantación territorial y las recetas que se obtienen del Ternasco de Aragón. Un trabajo que acaba de ser galardonado en la última edición de los Premios Gourmand como mejor libro gastronómico del país. Un reconocimiento que contribuye a la promoción de la ganadería del territorio. El Ternasco de Aragón es un manjar gastronómico, un alimento que crían tres razas autóctonas siguiendo los parámetros de calidad que exige el Consejo Regulador. Así se consigue una carne tierna que no falta en los menús de los mejores restaurantes aragoneses. Ahora un libro recoge un compendio de toda esa tradición culinaria y ganadera con todo detalle. Una joya editorial que ha sido galardonada con el importante premio Gourmand al mejor libro gastronómico del año 2013 en España. Un reconocimiento que pone en valor la marca Ternasco de Aragón. La base del Ternasco de Aragón son los ganaderos. Las saladas de Alcañiz acogen durante el invierno una de las zonas por donde pueden pastar los rebaños de la zona. César lleva en el oficio 20 años y saca a diario sus 600 ovejas de raza aragonesa. De cada una de ellas obtiene entre 1,3 y 1,4 corderos al año que destina a carne con denominación. En el corral, una de las madres ha parido y como exige el consejo, César le coloca el crotal para poder seguir toda la trazabilidad del producto. Estar dentro de la indicación geográfica protegida exige más trabajo, pero también una garantía. Tener salida a la carne, a día de hoy, tal y como está todo. Tener salida, porque es una carne de calidad que se puede demostrar al 100% desde que nacen hasta que se la come el consumidor. Y eso es una garantía perfecta para el consumidor y sobre todo para los que producimos, que tenemos un seguro de venta. Este cordero permanecerá 45 días cetando de su madre y luego se trasladará al cebadero de la cooperativa de Alcañiz. Según el reglamento del Ternasco de Aragón, aquí permanecerá hasta que cumpla 90 días comiendo piensos naturales. Juan Carlos es el presidente de una IGP que engloba a 900 ganaderos y 480.000 cabezas de las tres razas permitidas, rasa aragonesa, ojinegra de Teruel y roya bilbilitana. Comercializar la carne bajo una misma marca les permite crecer entre 1,5 y un 2% cada año en ventas. Los consumidores valoran un producto con tradición y calidad. En Aragón se hace un muy buen cordero. El Ternasco es un poquito más porque está más seleccionado. O sea, digamos que es un tipo de animal, al tener ya esos 45 días cetando, 90 días de vida máximo y tal, pues es un cordero de una carne sabrosa, sonrosada. Es una carne muy tierna, se puede hacer de mil maneras, o sea, aquí tenemos muy tradicional lo que es al horno con patatas y tal, pero bueno, se puede hacer de mil maneras porque la terneza que da lo permite. Las posibilidades que ofrece la carne de Ternasco las conocen bien los cocineros aragoneses. En los fogones del restaurante zaragozano La Bastilla no falta nunca un plato de este alimento. Para su director, José Ignacio, el cordero con denominación es un producto tradicional que ellos pueden trabajar con nuevas técnicas. Un ejemplo es la receta que han creado para el libro del Ternasco. Por un lado, el costillar lo elaboran de forma tradicional. Por otro, la paletilla la confitan a baja temperatura y la caramelizan. Y por último, las manitas las glasean. El resultado es un plato de múltiples sabores, elaborado con una materia prima tradicional. Lo que intentamos es, bueno, el Ternasco lo conoce todo el mundo, casi todo el mundo, y bueno, el Ternasco asado, la pierna rellena, que es lo que se ha hecho siempre, las manitas rellenas. Lo que hemos hecho es transformarlo mediante las técnicas y las... Hoy en día tenemos grandes técnicas y los aparatos que tenemos, hornos a patidores de temperatura, pues cambiarle un poco la estética, pero con el sabor auténtico de Ternasco de verdad. Siempre lo tenemos en la carta, siempre hacemos un guiño al Ternasco, como el Ternasco, como cualquier producto de Aragón. Esta sabrosa receta es una de las 60 que ilustran esta publicación dedicada al Ternasco. Miguel Ángel es su editor y decidió poner en marcha el proyecto porque no existía en el mundo editorial un libro dedicado a este alimento. Con 200 páginas, la obra detalla la importancia histórica de este animal y de la marca. Y se complementa con las recetas que han creado los mejores restaurantes aragoneses. Han sido 12 meses de trabajo recorriendo y fotografiando la comunidad. Un esfuerzo que ahora tiene una recompensa, la concesión del premio Gurman al mejor libro gastronómico de España del pasado año. Eso es muy importante, no solamente porque a nosotros nos avala como editores que somos, sino porque también al producto, al Ternasco de Aragón, le abre un poquito más las fronteras. Aunque ya está siendo muy conocido en otros países, el Ternasco de Aragón. Pero bueno, aporta un poco más de conocimiento al resto de los países. Estará este libro representando a España en Pekín el 20 de mayo y compitiendo con los mejores libros de gastronomía de otros países. Todo un reto y un escaparate internacional para este producto aragonés. El libro del Ternasco ilustra toda la tradición ganadera y culinaria del ovino en nuestra comunidad. Una importancia de la que también hablan las cifras. Unos dos millones y medio de kilos se comercializan al año bajo esta marca. Unas ventas que suponen un impulso para este sector estratégico en Aragón. El Ternasco es símbolo de calidad y del esfuerzo de los pastores de la tierra. Unos dos millones y medio de kilos se comercializan al año bajo esta marca.